Un cigarrillo y un café acompañaron mi dolor La hora triste en que se fue, se fue por siempre mi gran amor Un cigarrillo y un café, hoy a mis ojos ven llorar La misma hora en el reloj, la misma mesa, el mismo bar Hoy quiero gritarle al mundo, que el mundo sepa, mamita linda, mi sufrimiento Hoy hace un año que nos amamos, inocuramos, amor eterno Hoy le canto a mi derrota, ay porque no ha vuelto, porque no ha vuelto A mi la vida no me importa, solo he quedado con sus recuerdos Acompañaron mi zona triste Acompañaron mi zona triste Un cigarrillo y un café, hoy a la mesa estaré, nadie veré Acompañaron mi zona triste En el verde saludaré Seguro que sí Una y otra, son dos pelas para mí Y el swing lo tiene, Nelson Alisson Y su piano de oro ¡Fuega, Nelson! ¡Eh, eh, eh! Acompañaron mi zona triste Que en la vida no me importa, solo me cae el dolor, nadie veré Acompañaron mi zona triste Acompañaron mi zona triste Acompañaron mi zona triste ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Gracias por ver el video.